¿Sabes que hoy estuve en el mercado de pulgas? Ah, ¿qué es? ¿Comprando pulgas? Comprando pulgas, sí. Qué lindo. ¿A cómo? Es un gran galpón, vamos a... ¿La pulga? No, el lugar. Me gustaría saber de qué se trata. Y en donde hay cosas viejas, muebles viejos... Y mañana cuando sea descolado un mueble viejo. Ahí los encolan. ¿Perdón? Al descolado lo encolan. Al descolado lo encolan porque si no usted se lo lleva y se descuajeringa el mueble y eso. ¿Usted puede llevar a arreglar sillas viejas de esas que tiene? No, no, arregla. Puede vender, señora. ¿Usted tiene muebles viejos en su casa? Ay, sí. Solo. ¿Tiene la cómoda, por ejemplo? Sí, mi cuñada. No hace nada, se rasca todo el día. Así le decimos. No, digo la cómoda, esa que tiene la panza. Sí, es la misma. No me abre ningún cajón, no me abre. Están todos trabados. Bueno, y no estaría interesada en venderlo. Tengo que meter las cosas por atrás. La tuve que dar vuelta. Claro. ¿Cómo la metes por atrás? ¿Tiene una agujera? Claro, porque atrás tiene madera terciada, entonces la agujerí con un palo y ahí meto las cosas. Pero los cajones no abren. Están trabados adentro. Bueno, señora, está bien. No se la di vuelta para andar, si no tengo que andar metiéndome atrás, cerca de la pared, no. Pero es una cómoda de estilo, ¿cómo la va a tener? Sí, de estilo. De estilo incómodo. De estilo incómodo. Y además le queda separada de la pared, porque si tiene panza... Eh, no, dejes de ser en broma. Le queda una cosa horrible. Bueno, ¿qué le pasó en el mercado público? Bueno, vi que... Trasaron de estafarlo, no me diga. No, no, al menos no todavía. Ah. ¿Sabe qué me quiero comprar? Estoy juntando plata. Ay, Dios. ¿Qué? Estoy juntando plata porque es caro lo que me quiero comprar. Eh... no sé. ¿Un mueble de panadería? ¡Oh! ¿De cuáles? ¿Tipo mostrador? ¡Entero! ¿O tipo aparador en donde se ofrecen voluptuosas las masas de crema? Sí. Tipo aparador, pero de madera, trabajado. ¡Oh, qué bueno! Con vidrio. Con una cosa arriba, con vidrio. Sí. Y luces. Luces que iluminan los merengues. No los merengues porque las cosas se cremaban en la heladera. Sí, señor. Más bien las facturas, las masas secas. Sí. Todos medios pasteles de polaco, como que... La galletita de queso. Pero tiene... viene con varios planos inclinados. Claro, sí, sí, sí. Qué hermoso. ¿Y para qué lo quiere? No sé. Ajá. Yo tampoco, pero igual lo querría. Sí, me veo que... Yo no lo quería antes, pero ahora que lo quiere él, lo quiero. Creo que me voy a ir y me lo voy a comprar antes que lo quede. No, pero espere. ¿Así funciona el deseo? No. ¿El deseo? Sí, pero en general el objeto de deseo no es... Un mueble panadero. No. Salvo que uno ya venga de muchos desengados. No, porque en general uno adquiere o desea, por ejemplo, este mueble, pero para darle un uso que no es para el que fue creado. ¿Y qué uso le parece? Por ejemplo, se puede poner libros. ¿Libros? Y le quedan los inclinados, como abiertos, así, para que la gente venga y digo, ¡ay, mirá! Para lecturas simultáneas. Le quedan los lomos, no se cae porque tiene un tope. No sirve. Entonces le quedan los lomos... No, no, para poner libros ya está la biblioteca. ¿Y qué va a poner ahí? Nada, me parece que no lo compre. Pero me gusta el mueble, le estoy diciendo. Quiero poner algo ahí. ¿Qué puede poner? A ver. ¿Una...? Marquetes. No. No, ¿sabe qué? Premios que se sacó en la radio. Sí. Premios inclinados. Nunca se sacó premios oblíquidos. No, es difícil. ¿Cómo que no? Yo soy todo lo que tengo. Nos sacamos como dos el año pasado. No, pero... ¿Los tienes que acostar? El día que encontramos, que limpiamos el baúl del auto y encontramos un premio... Un premio. Que no voy a decir... No, no, no lo digas, no lo digas. Que estaba ahí... Otro de los rompejules también. Hay varias categorías de premios. Sí, sí. Bueno, el que rompejules. Ah, sí. Sí. Por no decir los que sirven para sostener cosas. Todos. Bueno, pero el premio también se lo tienes que poner acostado. No lo puedes poner... Sí, tienes razón. Ropa interior. Ropa interior. Ah, y medias y corbata, si no. ¿Y qué? ¿Y la gente? ¿Y dónde lo tiene? El mueble. Y lo tiene que poner al dormitorio. ¿Por qué? Pero ocupa mucho espacio, ¿eh? Mucho espacio ocupa. El dormitorio, entre ustedes duermen todo amontonado. Sí. Y usted, con unas corbatas de porquería que ya veo que no usan. O las medias que vienen de a una. Las medias, que yo las tengo de a una, las medias y agujereadas, que le voy a poner ahí, junto con la masa seca. Puede poner animales embalsamados que se deslicen, así. Sí, a mí me impresiona los animales embalsamados. Sí, señor, y bueno, pero... ¿Le gustan más los vivos? Qué bueno, tiene razón. Animal es el embalsamado. Yo tenía un conejo de chico. ¿Y lo embalsamó? No. Me lo regalaron embalsamado. Ah, qué lindo, claro. Y no podía jugar con él, pobre dino, ¿no? Todos jugaban con sus mascotas, que saltaban. Y usted con el conejo ahí, siempre... No aprende nada del conejo embalsamado, claro. Pero no estaba muy bien porque lo embalsamó mi abuelo, a veces. No era muy bueno embalsamado. No. Y tenía los... Parecía más un marciano, porque se le salieron los alambres por las orejas. Claro, claro. Para que le quedara arruida la oreja. Claro, en Egipto no hubiera hecho carreras. No, no. Hubiera dejado a Ramsés II... Con cara y conejo, claro. ...dejado de alambre. Parecía así como un pararrayo. Además, esos ojos de... De bolita. De ojos de vidrio le ponían a Ramsés, sí, pobre. Que no, no sé a Ramsés que le ponían. Sí, sí, me imagino. Usted me lo dijo y ahora me imagino. Sí, le ponían piedras preciosas de ojos. Un gigantesco timo. Sí, sí. Además, lo embalsamado está tan intervenido ya. Que es difícil. Tan intervenido por el taxidermista que le pone alambres. ¿Con qué lo rellenan? ¿Con algodón? ¿Con qué lo rellenan? No, ¿cómo con algodón, señor? Claro. Está todo uno ahí. Claro. Vamos, 72 días, Lula. ¿72 días? Sí, sí, sí. Si no hay feriado, sí. Bueno. Igual no se pudren en el Egipto, no se pudren los cadáveres. Por el clima. No, no. No hace falta que usted sea un genio. Así cualquiera en balsama. Incluso hasta su abuelo. No, señor, no sé, igual no se hace más. ¿Dónde se estudia para hacer...? Taxidermia de taxidermia, señor. En Memphis. Pero todos tienen que ir hasta Egipto para estudiar. Sí, tienen que ir hasta Egipto y ahí, salvo que haya cambiado mucho las cosas... Hay una sucursal en los Andes también. ¿Dónde? En los Andes, que tenemos momias ahí. No, bueno, señor, ahí las dejaron y además ahí sí colaboró el frío porque se quedaron congelados. ¿De qué quiere? Momificar en Buenos Aires en verano. Claro. Es bueno. Eso no se puede, señor. Qué sé yo, no sé cómo será. Ahí no hay cuerpo que le aguante. Bueno. No sé cómo será un curso de eso. Volvamos al mercado de pulgas porque me interesa. ¿Qué otros artículos hay? Porque a mí me interesa todo lo que sea inservible. ¿Sabes lo que me gustaría? Disculpe. Me gustaría tener, pero no lo vi ahí. A ver. Pero no sé dónde lo fabrican. Un confesionario. Un confesionario púa. ¿Y por qué no se afana alguno de una iglesia? De la iglesia. Es dificilísimo. ¿Cómo es dificilísimo? ¿Con qué pretexto? No hay nadie en la iglesia. Nunca hay nadie. Te metés adentro y salís caminando despacito. Salís caminando despacito, te vas corriendo, corriendo, y cuando llegas cerca de la puerta, entran tus cómplices, agarran el confesionario y salen rajados. ¿Quién lo va a correr? No, si justo se va a afanar algo, usted comete el pecado del hurto. Sí, es peor que... Y si lo agarran, aprovechen y se confiesan. Está cargado. Convicto y confeso es eso. Pero no me diga que no es elegante tener un confesionario en el living de la casa. Yo tuve. Se mete las minas... Claro. Se mete adentro y las minas le convió como son las minas. Cuando ven un confesionario, escupen todo. Hay varíos que se enteran del adulterio por ir a un confesionario. Sí, sí. Claro, y le habla. Claro, hija mía, ¿qué has hecho? Te metí los cuernos. Y a la mujer, no a la hija. No, pero le digo, puede servir como, no sé, como los juegos previos, vio, que se dice. Sí, sí, yo si no me confieso antes, no hay caso. Los juegos de la hostia son. Pero ¿dónde se venden los confesionarios? Porque no hay un lugar... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Artículos para, en la santería, señor. Todo para el cura. No, pero el confesionario, en la santería... Velas para ir a Luján. Casi todo. No, en las santerías venden velas, santos... Y bueno, y bueno, ahí está. O se lo hace hacer por un albañil amigo. Pero no es un albañil, es un evanista. Un evanista, ahí está, un carpintero. Sí, un carpintero. No hace falta un evanista. Pero, ahora no se hace mucho. ¿Sabe por qué se puede hacer un buen confesionario? No, no tiene mucha salida porque no se confiesa nada. No, o se confiesan cara a cara, me parece. Sí, están eliminando una costumbre y nos están dejando sin trabajo a todos los productores del confesionario. ¿Usted es de la industria del confesionario? Sí, soy el dueño de Industrias Confesión. ¿Sabe qué hemos tenido que hacer ahora? Baños químicos. Bueno, pero eso es otra cosa, señor. No crea. Es un habitáculo, sí. Nosotros confeccionamos confesionarios. O al revés. ¿Y cómo, digo, habrá distintos modelos, por supuesto? Sí, sí, claro. Porque está el que uno no ve nada hacia adentro. Pero, en todos, uno, digamos, en la persona que se va a confesar, está arrodillada o sentada, tiene una posición... Según, yo he visto iglesias donde incluso un mismo cura atiende cuatro o cinco... Simultáneas. ...confesores al mismo tiempo. ¿Qué, con muchas ventanitas? Confesantes. ¿Cómo qué? ¿Con muchas ventanillas? Con muchas ventanitas y va atendiendo simultáneas. Sí, como un ejesistista, señor, nunca vio. ¿Pero no se confunde de adentro o está...? Sí, se confunde. Sí, total. ¿Cómo? Del mismo modo que los pecados se confunden en el ecosistema. El infierno, la habitación 1 y la habitación 3 es lo mismo. No, bueno, pero por lo menos que lo no ve. Para la economía divina, sus pecados, los míos, los de Dorio, los que estamos aquí, son... Claro, tienen un comportamiento ecológico, termodinámico, como si fueran multitud de partículas, ¿no? Estadístico es la palabra. Ahí está. Es la entropía del mal lo que funciona. Para el cura también. Sus pecados y los míos forman parte de un volumen de pecados. Por un lado entran los pecados, por el otro lado salen perdones. Así se metaboliza. Así se metaboliza. A menos que usted, Barton, tenga... A menos que usted quiera quemarse. O tenga un pecado original. No sé si me explico. Bueno, nunca salen más perdones que pecado. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, no, nunca, no, claro. En general no, son todos... No, acá no nos perdonamos así. De antemano. De antemano. Pero no se perdona desde antes, porque uno dice, bueno, por los pecados que cometeré... Ah, ojalá. Vamos... Esa es la venta de indulgencias. Sí. Eso solamente cuando queremos construir la iglesia de San Pedro. Es como un plazo fijo del pecado, ¿no? Sí, así es. Del perdón. Pero bueno. Pero me gusta como mueble a mí el confesionario, realmente. Como mueble. Como mueble, viejo sentido de la palabra, sí. Y un viejo ropero, porque el ropero, que ha sido sustituido lamentablemente por el placar... Por el placar, qué horrible. Qué pecado. Era muy superior. Presentaba estilos. No hay placar de estilos. No. En cambio, el ropero presentaba estilos, presentaba un espejo exterior. Sí, señor. La puerta central, frontal, era un espejo siempre. Era un espejo. Ahí, en la calidad del espejo, la mujer que nos visitaba descubría con qué clase de hombre estaba viendo, sí. Sí, sí, es. Sí, porque los espejos de 50 pesos te devuelven una imagen como el parque Retiro, todo. Qué triste. Todo desalgado. Alto, muy bajo, distorsionado. Sí, el buen espejo es caro. Claro. Cuando una mujer le dice, ah, mirá el tipo este, qué buen espejo tiene. Ojo. Ojo. Y con los bordes biselados. Con los bordes biselados. Roperos que cierran bien y roperos que únicamente cierran lavándolo con un sobre todo. Sí. Puertas de roperos que se abren permanentemente. Sí. Y se me dirá que un amante también puede esconderse en el placar, pero en el ropero... Es otra vida, vamos. Pero hay menos espacio. No sé si hay menos espacio, pero es más clásico. El amante en el ropero, así como aquella frase, empezaron a salir amantes del ropero. Claro. Y el olor, ¿qué me dice? Del amante. ¿Hay olor acá? No, no, señor. Tiene razón. ¿Producción? No, señor. Por favor, echen un poco de flip. Es olor de santidad el que hay acá. Hay muchos... Lamentablemente, tenemos que pedir disculpas en nombre de la radio... Disculpas. Los que asisten aquí, por el olor que acaba de denunciar Barton. No, lo que le digo... En un cacareo inicial. Hablo del olor de ropero. Una confesión más que una denuncia. Ese olor de ropero mezcla de cera, naftalina y... Lamentablemente, bueno. Depende del ropero. El olor a naftalina y amante es... Sí. ¿Usted dónde tira la ropa sucia? ¿Adentro del ropero o en cualquier parte? Tengo un tacho. Tengo un tacho. Ah, ¿qué sí? ¿Un tacho o un canasto? Un canasto. Más elegante un canasto. Sí. Un canasto. Es un canasto, pero tiene todo el aspecto de ser un tacho. Yo la tiro al piso. Creo que es un tacho. ¿Al piso? Al piso. Es el mejor lugar. Da. Pero en algún momento la levanta para lavar. En algún momento la levanto para lavar. ¿Qué se piensa? Que estoy loco. No, pero por ahí. Quizás es de los que la va pateando hasta formar la montanilla. También puede ser, sí. Hasta formar una cantidad razonable. Entonces llamo a alguna persona para que la lave. Y cuando hace frío vuelve a la cama, a la ropa también. Sí. Claro. Bueno, pero señor, ¿y usted así se le gasta más la ropa? Es decir, la tira al piso. Más imposible. La frota. ¿Tiene un piso... ¿Cómo son sus pisos? ¿Son suaves o rugosos? Son rugosos, sí. Muy rugosos. Son de ladrillo. ¡Ay, ladrillo, señor! Y va arrastrando, por ejemplo, una camisa... De lajas marplatela. Unos pisos de lajas marplatela. Están rústicos. Sí, muy rústicos. No puedo hablar descalzo porque termino con los pies sangrados. Por eso, pero... Si usted arrastra la ropa por ahí, le van a salir bolitas. ¿Le van a salir de qué? En toda la ropa de algodón, de lana... Sigue contando qué más vendían en el mercado de pulgas. Muebles... Menos pulgas de todo. Sí, menos pulgas. Se le dice pulgas por las cosas. Sí, juguetes antiguos. ¿Viejos? Juguetes viejos. Ah, qué patéticos son. Uno dice, mira cómo era la infancia antes. No, juguetes y, por ejemplo, muñecos, vi el telepibe de Canal 13, ¿era? No, señor, ay. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Un muñeco así, telepibe y el otro, Leoncio de Canal 13. Leoncio, llama a tu puerta. ¿Quién es? Leoncio. Esos personajes de televisión están también raídos ahí. Sí, no hay nada más antiguo que lo que acaba de envejecer, dijo Oscar Wilde. Tenía razón. Mucha razón. Esas cosas tan populares que envejecen de un año para otro y después nos parecen mucho más viejas que otras cosas que son las centrales. Imposible de haber sido deseadas alguna vez por un niño alguno. Sí. Quizás ni hayan sido deseadas tampoco, pero vendimos bastante bien. Por ejemplo, digo, el soplagol. El soplagol. ¿Cuántos recuerdos? Tengo razón, ¿quién deseó? No sé, bueno. Pero son cosas que... Bueno, me importa. No llore, no llore. No, sí. Aquí el otro día nombramos los sulquisiclos. El sulquisiclo que fue una verdadera pesadilla. Las cosas con pedales eran horribles. Usted nombró otro que no les pareció al sulquisiclo. La lancha. La lancha, señor. Ah, la lancha esa. La lancha, que era algo más ridículo que una lancha a pedales. Pero que ni siquiera flotaba, andaba por la tierra. Claro, claro. Y sí, pero bueno, si hubiera flotado sería una bicicleta veneziana. Es verdad. Bueno, o sea que no tiene ningún interés su visita al mercado. No, sí como que no. ¿Quién encontró? ¿Usted encontró algún tesoro? No, ya le dije, yo estoy ahorrando para ese mueble de panadería. ¿Y sabe qué? También las carameleras antiguas de la panadería, ¿se acuerdan? Ah, sí, esos tubos. De vidrio. Sí. Pero usted lo que quiere es volver al pasado. Ahí está. No, quiero esos muebles, no quiero volver al pasado. No, no, usted quiere volver al pasado. ¿Quién quiere esos muebles? Yo los quiero. No, no los quiera. No veo que no sirven para nada. No, no sirven para nada. No sirven al sol, pero bien no sirven para nada. Positivamente no sirven para nada. ¿No se compraría un Studebaker, por ejemplo? No, suelte el pasado, déjelo que se vaya. Claro. Suelte todo. ¿Quiere que le dé un consejo? Suelte, abra las manos. Abra las manos, deje que todo se vaya. Eso está muy bien. Deje que todo se vaya, no sostenga nada. Porque por más que apriete. Sí, es inútil. Póngase guantes de boxeo. Si no, le va a dar la tentación de retener cada pelo del mundo. Que pase a su lado. Ay, lo quiero, quiero retenerlo. Abra las manos. No, deje que todo se vaya. Igual se vaya. Así es. Por lo menos deje que se vaya sin llevársele un des.